Sí, hemos recibido un aporte cercano a los 100.000 pesos para comenzar un plan de viviendas núcleo básico. ¿Cuántas viviendas se van a comenzar? Cinco viviendas. Las viviendas núcleo básico son para aquellas familias que no llegan a reunir los requisitos para un Fonabi tradicional, para esa gente de escasos recursos. Hace un par de años que la estamos gestionando y por suerte ahora estamos concretando ese anhelo que fue muy sentido por nosotros. Bueno, le pasa como a muchas comunas, ¿no? Que hay muchas familias que sueñan con la casa propia y que, bueno, se necesita gestionar, insistir y, bueno, justamente como se llega ahora en esta oportunidad a poder generar este plan. Sí, exactamente. Sí hay que, para gestionar, hay que insistir, tener una perseverancia a toda prueba y la vivienda creo que es uno de los problemas más agudos que hay en mi población y creo que en general. Son muchísimos los matrimonios jóvenes que no tienen una vivienda, mucha gente humilde que se merece tener una vivienda por haber trabajado una vida y no lo puede tener. Por eso creo que desde el gobierno provincial, los gobiernos comunales, debemos hacer todo lo posible para solucionar este problema. Ah, bien. ¿Sara Agustín no tiene actualmente planes de vivienda en ejecución? Actualmente no tenemos planes en ejecución. Tenemos este que lo vamos a comenzar, creo, esta semana ya y varios pedidos. Seguimos trabajando en obras de desagües pluviales para nuestra ciudad. Finalizamos la construcción de más de 400 metros de desagüe bajo tierra y pavimento con líneas dobles de tubos de PVC de 50 centímetros de diámetro por calle Beck y Erzog, entre las calles Ilia y Woodridge. Construimos todas las bocas de tormentas y cámaras de inspección y se canalizó con zanjeo semiprofundo el escurrimiento de las aguas hacia el distrito rural. Municipalidad de San Carlos Centro. Buenas obras para nuestra ciudad.